muy buenas a todos locos y locas del verso como están un placer como siempre estar con ustedes en el vídeo del día de hoy vamos a estar repasando un debate bueno ya algo viejo para Star Citizen pero que se renueva cada tanto me refiero a ese estilo de juego que a algunos les gusta y a otros no bueno al pvp versus el pv esos jugadores que les encanta jugar contra otros jugadores de manera permanente y aquellos que bueno no les gusta simplemente y quieren disfrutar de todo el entorno que ofrece Star Citizen o bueno porque no otros juegos que tienen estas opciones para ser activadas o no muy atentos así que como siempre los invito a ver el vídeo juntos que les parece si llegamos lo vemos dale bueno algunos días atrás surgió nuevamente el eterno debate al menos en Star Citizen de los estilos de juego preferidos por los jugadores me refiero al pvp versus el pv o sea aquellos jugadores amantes de enfrentar a otros jugadores versus aquellos que prefieren interactuar con todo el entorno que los rodea una vieja discusión que podríamos asegurar abarca muchísimos otros juegos y es la culpable del éxito fracaso en muchos de ellos como podrían ser world of warcraft en el primer caso o new world en el segundo bueno Star Citizen no es la excepción de esto y las quejas de un lado y del otro se hacen escuchar sacando a la luz de viejos debates que el mismo chris robert ha dejado bastante claro algún tiempo atrás explicando su idea del universo en el que se llevará a cabo Star Citizen pero claro que mientras esas ideas logran materializarse parece haber un cierto descontrol molestias y un viejo pedido de hacer realidad la posibilidad de jugar solo en modo pv algo que lógicamente pone los pelos de punta a quienes están en la otra vereda y aman otro estilo de juego primero vamos a recordar que esa idea de tener una opción para no jugar con otros jugadores alguna vez se comentó en Star Citizen a esta altura ya obviamente es algo obsoleta y tendríamos que remontarnos al año 2014 aproximadamente donde bueno Star Citizen obviamente no era lo que es hoy se planteaba su desarrollo con otros baremos otras ideas que bueno con el correr de los años fueron quedando de lado como tantas otras ideas o objetivos del Kickstarter original también es verdad que se planeaba una sola instancia global en su momento por lo que la idea de estas instancias puntuales o solitarias vamos a llamarlas donde el jugador pueda optar por hacer ahí un estilo de juego pv quedaban descartadas claro que a sabiendas que esa instancia global o mundial hoy en día y bueno por muchos años no será posible de implementar por varias cosas que ya te conté en vídeos anteriores y de las cuales muchos ya se habrán enterado y acá entrarían en juego los ya conocidos Shards regionales donde también quedaría descartada esta opción porque recordemos que la idea es tener un Shard regional con miles de jugadores y no 100 instancias en una misma región donde cada una de ellas sea un servidor en particular y cada uno de estos tenga un estilo seteado como sucede bueno en diferentes juegos donde uno puede optar por jugar contra el entorno o contra otros jugadores recordemos también que Chris Robert nos decía que no es el trasfondo de Star Citizen que haya grandes campeones y grandes derrotados sino que la intención es formar un universo donde puedas pasar el tiempo haciendo diversas cosas sin necesidad de competir con otros jugadores porque si se vuelve repetitivo esto de que algunos ganan y otros pierden siendo siempre los mismos sobre todo bueno estos últimos son propensos a abandonar todo Star Citizen tiene que ser hecho para aquellos que practican todos los días a toda hora y también para aquellos que no tienen tiempo de hacerlo y quizás bueno dediquen una dos o tres horas por día al juego el mismo Roberts tiempo atrás nos dijo que siempre habrá un equilibrio en la balanza dentro del universo persistente y todo está diseñado para que ello suceda en Star Citizen nadie será el jugador número uno eternamente ese jugador meta a vencer porque siempre habrá nuevas metas que deba sortear una y otra vez jugar solo jugar acompañado hacer pvp o solamente enfrentar el entorno que te rodea bueno todo está pensado sólo falta concretarlo y avanzar mucho más en el desarrollo también en un viejo vídeo bueno Chris Roberts nos dijo que Star Citizen no está apuntado a ser un juego puramente pvp y tampoco exclusivo para aquellos amantes del pvp cuando un jugador no quiere enfrentar a otro bueno tendría diversas posibilidades de evitar este enfrentamiento aunque claro esto no sea tomado de forma simpática por aquellos amantes del pvp sabemos que en un futuro habrá diversos sistemas en el universo persistente los cuales tendrán diversos niveles de seguridad podemos usar como ejemplo el de Stanton y Pyro bueno en un futuro próximo lejano ya lo sabremos y con un desarrollo de la IA más avanzado donde en el primer sistema me refiero a Stanton vas a poder evitar riesgos sabiendo que ante un problema vas a obtener una respuesta rápida de la seguridad de turno o vas a tener tu escolta de NPCs porque no si no querés interactuar con otros jugadores aunque claro acá quizás las ganancias serán menores a que si vos te aventuras por ejemplo con una prospector a minar en Pyro donde quizás haya un mineral único con un riesgo alto por no haber leyes piratas por doquier y no tener a la seguridad que tenías antes en Stanton cuidándote bueno lógicamente la ganancia sería mucho más alta en dicho sistema podríamos decir simplificando un poco la cosa que estos sistemas de alta media o baja seguridad junto a otras medidas serían los encargados de equilibrar la balanza entre jugadores y gustos de juego claro que aún tenemos un solo sistema una IA que hace parecer a los NPCs verdaderas momias egipcias y un sistema de leyes que es bueno una risa en todo aspecto y sentido beneficiando así a los que optan por seguir el rol pirata o peor aún el de los griffers algo que actualmente abunda cada vez más en el verso ya alguna vez te comenté que el sistema de leyes de a poco avanza de versión en versión y es fundamental que esto llegue a buen puerto buscando ese realismo que se quiere encontrar en Star Citizen perfeccionando así dicho sistema para castigar a jugadores que prometen bueno diversos crímenes con sanciones de diversos tipos claro que alguien podría decirme bueno ese jugador que mató a otro en un evento pv por el solo motivo de joderlo va a ir a la cárcel una semana en un futuro bueno ok pero sabes que teche ese jugador tiene 10 cuentas diferentes entonces qué hacemos bueno 10 cuentas 10 personajes diferentes hay cosas que son muy difíciles de controlar recordemos que otra cosa que suele repetirse hasta el cansancio es que la población de npcs superará nueve veces a cada jugador o sea llevando a los servidores actuales donde tenemos sólo 50 lugares llegarían a existir unos 450 npcs activos en un estado óptimo de funcionamiento podrían equilibrar un poco la situación cuando ésta se torna injusta claro que al tener pocos sistemas estelares en Star Citizen es otro palo en la rueda que los desarrolladores deberán resolver en un futuro y digo esto porque tomando como parámetro otro juego similar me refiero a elite dangerous y utilizando este criterio de sistemas con diversos rangos de seguridad bueno las opciones serían casi ilimitadas en ese juego pero en nuestro caso y cumpliendo celo de alcanzar 100 sistemas en un futuro muy lejano las opciones acá se verían bastante limitadas pensando en un char regional con miles de jugadores obviamente bueno será difícil alcanzar esa tranquilidad que los amantes del pv están buscando siempre tomo como baremo dos encuestas realizadas hace ya algún tiempo una con unos 600 participantes recuerdo y otra que superaba los mil donde se preguntaba qué tipo de juego preferían los jugadores en Star Citizen y el resultado en ambas fue a favor del pv en un 70 30 en el primer caso y en un 65 35 aproximadamente en el segundo esto puede ayudar a entender en muchas situaciones que pasan en el universo persistente como por ejemplo en uno de los últimos eventos que se llevaron a cabo como fue el jamptown 2.0 destinado al pv prácticamente una gran cantidad de jugadores en vez de enfrentarse entre sí bueno trabajaban de manera mancomunada para retirar esa droga y venderla haciendo que todos ganen un poco de dinero claro que esto no cayó bien en el otro porcentaje de jugadores que quería otro tipo de juego forzando a los primeros a realizar enfrentamientos o simplemente esperando afuera de los laboratorios y matando a otros jugadores a distancia además de esperar que carguen sus naves robárselas o hasta destruyéndolas solamente por el hecho de buscar algún tipo de diversión a costa de otro jugador podríamos decir que es una reacción que roza el juego mal intencionado por no aceptar que a otra gran cantidad de jugadores no les interese el tipo de juego que ellos buscaban y acá caemos nuevamente en el sistema de leyes por el cual esto sucede y te digo que va a seguir sucediendo hasta que todo esto no esté bien pulido y mucho más avanzado en cuanto al desarrollo se refiere ahora vamos a jugar un poco y si existiría esta opción de optar por un modo pbe que pasaría con star citizen bueno literalmente te digo nada los únicos perjudicados obviamente serían aquellos jugadores amantes de otro estilo de juego pero star citizen podría seguir adelante sin ellos aunque no podría hacerlo a la inversa o sea sin los amantes del pbe y acá déjenme hacer una aclaración y les digo esto no es cuestión de elegir entre un estilo de jugador y el otro entre un estilo de fuego y el otro sino que ambos deben convivir el uno con el otro dentro de star citizen eso está más que claro y no se pone en discusión pero en esta especie de juego y pensando cómo sería star citizen con dicha opción podemos tomar como ejemplos otros juegos que dan al jugador la opción de jugar en modo pvp o pbe por ejemplo uno de ellos es el viejo y conocido ya galardonado el dangerous que seguramente conocerán que habrás jugado y bueno que actualmente cuenta con una base estable de jugadores que ronda los 250 mil world of warcraft podría ser otro buen ejemplo con más de 15 años en el mercado superando el millón de jugadores diarios si una verdadera locura incluso destiny 2 sería otro buen ejemplo que en la actualidad supera los 350 mil jugadores por día o sea que esto de evitar el pvp dentro de star citizen podría ser el causante de la muerte o el abandono del juego bueno queda totalmente desestimado pero repito deben coexistir ambos estilos de juego intentando igualar situaciones obteniendo armonía para un lado y para el otro a veces se suele decir bueno como la idea de momento es estúpida e imposible de contratar porque no buscas un jugador que te escolte si querés hacer minería a lo que preguntas en el chat si alguien está dispuesto a estar con vos cuatro o cinco horas flotando ahí arriba tuyo sin hacer absolutamente nada y bueno lógicamente la respuesta es totalmente nula por este motivo quedas expuesto a la malicia del jugador de turno que te encuentre y quiera divertirse con vos que estás en una prospector que lógicamente no fue hecha para combatir y todos sabemos cómo termina esta situación cuando tenés un casa enfrente jodiéndote la experiencia en el medio de un alfa en el cual además de luchar con muchos bugs errores y problemas a lo largo de los años también tenés que hacerlo con este tipo de gente miren un buen ejemplo fue lo sucedido en un evento de xenothrit donde me ha pasado de sufrir que me revienten la nave mientras descargaba cajas en la mismísima estación de shérico aún con toda la flota de la ue presente y el hecho sucedió solo para la diversión de otro jugador obviamente también pasó algo similar cuando se trabajaba entre diversos jugadores desconocidos porque bueno no nos conocíamos no éramos un grupo ácido de juego pero estábamos extrayendo las cajas en este evento apuntado a ser el pbe y nunca faltaba el trasnochado de turno que llegaba con su casa a reventar a todo lo que veía y joder la poca jugabilidad que uno puede experimentar hoy en star citizen y acá voy a volver a insistir en que ambos modos de juego deben coexistir pero vamos es que a veces pienso que los amantes del pvp quieren transformar star citizen en una selva donde ellos harían el papel de cazador y los amantes del pbe serían las presas eternas con mejores castigos con una ia mejor con un universo persistente mucho más avanzado queda claro que todo esto no pasaría o bueno quizás sí pero las consecuencias serían graves para aquellos que rompan la experiencia de otros jugadores aunque claro que si ese jugador tiene 10 cuentas bueno volvemos a lo mismo este tipo de situaciones se volverán inevitables realmente será muy difícil obtener una simetría o equilibrio entre ambos modos de juego aún cuando todo avance más en el desarrollo queda claro que el tener la opción de pbe para ser elegible por los jugadores tampoco sería la muerte de nada ni nadie ya que todos los mmo a lo largo de la historia se sostienen sobre un pilar fundamental y son los jugadores que prefieren disfrutar del entorno o de una experiencia más tranquila haciendo las cosas a su modo un mmo sin esta clase de jugadores en grandes cantidades quedaría prácticamente sentenciado en síntesis aún falta mucho por avanzar en el tiempo resta mucho desarrollo por venir star citizen tiene todo por mejorar y tienen la mesa las herramientas suficientes en el momento adecuado para satisfacer en un futuro a ambos bandos sin necesidad de que esto genere una nueva grieta dividiendo las aguas que parecen nunca calmarse en esto que tanto nos apasiona ahora decime vos qué pensás del tema qué estilo de juego preferís te gustaría en un futuro que exista la opción de poder optar por un modo u otro como bueno sucede en el caso anterior que mencioné elite dangerous por ejemplo entre otros o crees que con una guía perfeccionada leyes muy duras y un universo con miles de jugadores y npcs obviamente todo esto quedará de lado bueno como siempre dejame tu comentario que es más que bienvenido y me encanta saber qué pensás en cada vídeo bueno gente hasta acá el vídeo del día de hoy como les dije antes me gustaría que me dejen sus comentarios para conocer para saber lo que piensan acerca de este debate que parece hacerse eterno en star citizen no importa cuando mires este vídeo este debate siempre va a estar vigente quiero saber qué piensan si les gustaría que en un futuro exista esta opción de poder optar por jugar solo como también les dije sucede por ahí en otros juegos como elite dangerous bueno nada conocer sus impresiones déjenme sus comentarios que siempre son bienvenidos en el canal ahora sí hasta acá el vídeo del día de hoy como les digo siempre espero que les haya servido gustos y sobre todo informados ya saben que de ser así podés dejar ese enorme like para valorar nuestro contenido también puedes compartir el mismo y si no estás suscripto bueno dale que esperas siempre vas a ser bienvenido al canal ahora sí nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida mucha salud a todos y ya saben comandantes si salen al verso además de legales obviamente vuelen seguros adiós